El Partido Socialista y especialmente desde el Grupo Municipal Socialista, con los ocho concejales que tenemos, hacemos un balance contradictorio. En primer lugar, lo lógico, lo normal hubiese sido que el Partido Socialista hubiese ostentado la alcaldía, lo que es lo que decidieron la mayoría de los linarenses y linarenses. En cambio, también en un proceso lógico, democrático, tres partidos se unieron para hacer lo que ellos llaman un equipo de gobierno. En realidad el equipo de gobierno son los 25 concejales y concejalas que componen el ayuntamiento, según el ROF, pero efectivamente se unieron para darle la alcaldía, además, al tercer partido en representación de este ayuntamiento, que es precisamente Ciudadanos. Nos llama la atención ese acuerdo, un acuerdo al que, lógicamente, hubiésemos entendido que hubiese ostentado la alcaldía el Partido Popular, sin embargo, qué curioso que el Partido Popular, que se quedó segundo, no se vio cualificado para poder ostentar la alcaldía y se lo ofreció a la tercera fuerza. La tercera fuerza negoció con las otras dos fuerzas, con el Partido Popular y con Cilu, con un dinero que es el dinero de todos los linarenses. Efectivamente, al final lo que ha sucedido es que ha habido un pacto económico, un pacto económico que lo que tiene detrás de sí es, y lo saben todas las personas que me están escuchando, que me están viendo, los salarios de los tres alcaldes que tenemos en Linares. Una situación absolutamente anómala en la democracia linarensa y absolutamente anómala también en la geografía española. Nosotros lo vimos en un verano, uno de los programas de la SER, que hacía un poco de mofa de las situaciones que se habían dado en diferentes ayuntamientos, precisamente se citaba como el primer premio a Linares, en donde había tres alcaldes con tres salarios, cerca de 70.000 euros cada uno de ellos, y además ese acuerdo se hizo, como bien sabe la gente, con el dinero de todos y con el dinero de todas. Esa parte fue quizá la que dio el inicio de ese mandato, de este mandato en el cual llevamos ya seis meses, que se caracterizó también en aquel acuerdo por la falta de transparencia. Por la falta de transparencia a la hora de explicárselo a los linarenses, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, y también por lo que había atrás de sí de ese acuerdo. Estaban los salarios también de los primeros tenientes del alcalde, de los primeros tenientes de alcaldesa, estaban los salarios también de todos los liberados, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un grupo minoritario como es CILU, con tres concejales, las tres concejales están liberados, y sin embargo un grupo mayoritario, mayoritario del ayuntamiento, como es el nuestro, no tiene a día de hoy ni siquiera ninguna persona liberada, porque el equipo de gobierno no tiene a bien el liberar a ninguna persona de nuestro equipo, una situación, como digo, absolutamente anomala. Oscurantismo también de cara a la forma de gobernar. Por ejemplo, hemos visto como por primera vez en democracia el equipo de gobierno, el mismo alcalde, que es quien lo decide, no ha metido a ningún miembro de ningún otro partido que no esté en su equipo en la junta de gobierno local. Eso no ha sucedido nunca en la historia de Linares, ni tampoco en la historia de la diputación, por ejemplo, donde Ángela Isaac, que actualmente forma parte de los diputados y diputadas provinciales, pues ella no está en el equipo de gobierno, pero sí el Partido Popular está dentro del Consejo de Gobierno de la Diputación Provincial. Por lo tanto, cosas que hace en un sitio, en una administración, y cosas que no hace en la administración más cercana. Los ciudadanos y ciudadanas de Linares tampoco conocen las cuentas como se están ejecutando en el presupuesto municipal, el que cerramos ya a día 31, y que desgraciadamente ha dado un saldo negativo de gobierno. Por ejemplo, hay una cuestión que muchas personas, porque por suerte no tenemos esas necesidades especiales, pues no sufren. Pero desde el día 20 de diciembre, antes de la Navidad, el área que está detrás mía, detrás de donde yo estoy hablando, el área de bienestar social, no está otorgando ninguna ayuda a las familias más necesitas. Desde el día 20 de diciembre y estamos ya al día 23, 24 de enero. Por lo tanto, esa parte de oscurantismo, esa parte de gobernar no hacia las personas que más lo necesitan, sino de gobernar a veces hacia quien más cercano está a ti por tu ideología, no es característico de un gobierno que debería haber impulsado, y lo entiendo así yo, además que fui candidato, un nuevo aire al ayuntamiento y una nueva ilusión. Ese oscurantismo no es propio de un equipo nuevo, de gente que es nueva, además, en el ámbito político, y quizás son otros intereses que además en el tiempo lo iremos viendo, pues los que están manejando de alguna manera el ayuntamiento de Linares. Una cuestión ya para finalizar con esta pregunta que es clara y que creo que los linarenses ya han visto. En realidad no tenemos un equipo de gobierno en la ciudad de Linares, tenemos tres, tenemos tres que son los intereses de cada uno de los partidos que están representados en ese equipo de gobierno. Y con eso es con lo que vamos a tener que trabajar en los próximos años o los próximos meses, porque como cada uno de ellos te dice una cosa diferente, no sé el tiempo que durará ese equipo de gobierno. Lo que sí es cierto es que nosotros del PSOE vamos a apostar por las personas de Linares, vamos a apostar positivamente por las personas de Linares, especialmente por las que más lo necesitan, especialmente por aquellas que están en desempleo, por las personas jóvenes y vamos a trabajar de las manos de otras administraciones con claridad, con transparencia, como puede ser la Diputación Provincial de Jaén o como puede ser el gobierno de España, con transparencia absoluta para que los mejores proyectos, para que los proyectos de empleo, para que las ayudas sociales lleguen a todas las casas de Linares. Bueno, en primer lugar yo me pregunto cuál es el acuerdo de gobierno que tiene el tripartito de Linares. Hicieron un anuncio, los 25 puntos que iban a marcar su etapa de gobierno, no digo su mandato de gobierno, no digo su etapa porque, como he dicho antes, no sé el tiempo que durará ese gobierno, con las discrepancias que conocemos ya dentro del equipo de gobierno, pero esos 25 puntos, algunos de ellos eran contradictorios incluso con el programa electoral con el cual se habían presentado cada uno de esos partidos. Por ejemplo, yo recuerdo que Zilu presentó dentro de su programa el que iba a suprimir cualquier tipo de ayuda a la otoromaquia aquí en Linares y, sin embargo, este año ha habido una ayuda importante al mundo de la otoromaquia en la feria de Linares. Hay otros aspectos que tienen que ver con la generación de empleo en la ciudad de Linares. Me gustaría que esos dos puntos se concluyesen y, además, con buenos resultados. Y el Partido Socialista está de la mano de ese equipo de gobierno para apoyar cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con el empleo. Pero, como te he dicho antes, son tres partidos con tres intereses diferentes. Además, después de cinco elecciones desde el 2 de diciembre del año 2019 con malos paupérrimos resultados para todos esos partidos aquí en Linares y están mirando ya en una expectativa electoral, electoralista y no es así como se debe gobernar un ayuntamiento, como se debe gobernar una ciudad. Tened en cuenta que el alcalde de la ciudad de Linares está representando a un partido que perdió aquí en la ciudad de Linares más del 70% de los votos, que perdió en España desde 53, si no recuerdo mal, diputados y diputadas que tenía actualmente a 10, solamente tres quedan por Andalucía. No tenemos voz de ciudadanos en el Congreso de los Diputados, más allá de lo perpéntico que es estar en una situación absolutamente minoritaria y tratar de influir en decisiones cuando no lo pueden hacer y tendrían que estar apoyando un proyecto de futuro en la nación, en el Estado y por lo tanto ese proyecto de los 25 puntos nosotros lo ponemos en tela de juicio. Nos da igual ese proyecto. Nosotros tenemos un proyecto que fue el que mayoritariamente apoyaron a los ciudadanos y ciudadanas de Linares, está en nuestro programa electoral. Nosotros ese programa electoral lo vamos a traer día a día o pleno a pleno. Digo pleno a pleno porque hay meses, como en el de diciembre, que no pudo haber pleno o este mes de enero, que ya no sabemos si va a poder haber pleno porque el alcalde no lo ha convocado. Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos, pero también aquellos ciudadanos que votaron al Partido Popular, a CILU o a los otros partidos que se presentaron o al mismo Partido Ciudadanos, no tienen la oportunidad de asistir al elemento más importante de la democracia en el ayuntamiento de Linares, que es precisamente el pleno que mensualmente se debe celebrar aquí. O las comisiones, donde nosotros lo vamos a hacer público, en el próximo pleno, más del 90% de las comisiones que deberían haberse celebrado no se han celebrado. Por lo tanto, ese acuerdo, todo lo bueno que tiene y todo lo bueno que proyecte el equipo de gobierno sobre ese acuerdo, nosotros lo vamos a apoyar, pero permitidme que la experiencia ya de estos seis meses nos haga poner en tela de juicio, nos haga poner en duda el que lo vaya a efectuar ese mal llamado equipo de gobierno, porque no es un equipo de gobierno, son tres partidos con tres intereses diferentes y además en franca decadencia. Por último, con respecto a esto que estaba hablando de las elecciones, hay que tener en cuenta que un partido que ni siquiera existe en Linares, como es Vox, un partido que se presentó a las elecciones municipales no obtuvo representación en las últimas elecciones generales, obtuvo el mismo número de votos que el segundo partido que se había quedado en las municipales y que por lo tanto tampoco fue ni siquiera el segundo partido en las elecciones generales. Es realmente catastrófico que un partido como Ciudadanos, que ostenta la alcaldía, que gobierna en las ciudades de Linares, se quedase el quinto o el sexto en las elecciones municipales. Creo que eso es indicativo de la confianza que transmiten a la ciudadanía de Linares y de la confianza también de ese proyecto, de los 25 puntos y lo que están realizando en Linares. Bueno, está clarísimo. Permítanme que vuelva a hablar de empleo. La ciudad de Linares en este último año y medio ha aumentado porcentualmente la tasa de desempleo. Fijaos que los planes de empleo supusieron la contratación de casi 350 personas aquí en Linares, a las que, por cierto, en un acto público casi se les prometió que era posible que se quedasen en el Ayuntamiento de Linares trabajando. Y digo esto con conocimiento de causa, porque han venido al partido, especialmente gente joven, con esa ilusión, diciéndonos que se sienten estafados, que se sienten engañados por el área, por el concejal de personal del Ayuntamiento y, sin embargo, no se han cumplido con esas expectativas. Cuando estas 350 personas engrosen de nuevo y acaben los planes de empleo la lista de desempleo de Linares, habrá aumentado cerca de 800, 700 y pico personas el número de desempleados en la ciudad de Linares. Eso hace que, desgraciadamente, suframos una emigración importante de gente joven. Yo, que nací en el 79, tengo 40 años, de mi grupo de amigos de aquí de Linares, desgraciadamente solo quedan en Linares dos o tres amigos. Pero vosotros, periodistas que me estáis entrevistando ahora, sabéis también que vuestros amigos tampoco están trabajando en Linares y quien me esté escuchando sabe que quizás su hijo, su hija, su hermano, tampoco está trabajando en Linares. Por lo tanto, creo que la fuerza principal del proyecto de ciudad debe pasar por el empleo. Y para pasar por el empleo, y ahora hablaré también de los servicios sociales, hay que pasar por cuestiones también muy importantes en un ayuntamiento como puede ser el urbanismo, la ordenación del territorio, que es donde se conceden las licencias empresariales, las licencias también de primera ocupación o las licencias urbanas para las construcciones. Tened en cuenta que desde que empezó el mandato, el 16 de junio del año 2019, la comisión de ordenación del territorio se ha reunido en el ayuntamiento de Linares solo dos veces. Solo dos veces. Por lo tanto, hay muchos proyectos de gente que tiene inquietudes, de gente que es emprendedora, que ha trasladado al ayuntamiento su información, su expediente, para poder realizar o poner en marcha un proyecto empresarial o un proyecto de restauración que desgraciadamente no han recibido todavía el visto bueno por parte del ayuntamiento o han podido suceder aquellos errores que esos proyectos tendrían. Por lo tanto, el empleo, la ordenación del territorio, creo que son ejes fundamentales del ayuntamiento. Tampoco sabemos cuáles son las inversiones que van a llegar a través de otras administraciones como puede ser la Junta de Andalucía aquí a la ciudad de Linares. Supongo que ahora después hablaremos de la ITI y podremos profundizar un poco más en eso. Pero proyectos relevantes que estaban aprobados ya por la Junta de Andalucía para la ciudad de Linares y que suponen la puesta en el mapa ferroviario de nuestra ciudad o de nuestro parque empresarial de Santana, como puede ser el ramal ferroviario, ya llevamos dos ejercicios presupuestarios por parte del gobierno tripartito de derecha de Andalucía que no han puesto en marcha nada ni un euro de inversión para ese ramal ferroviario. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que se ejecute. Y si no es capaz de ejecutarlo la Junta de Andalucía a través de ese gobierno de las derechas, al menos sí que lo haga con la ITI. Y además que con el dinero de la ITI, pues también, que por cierto existían 5,3 millones de euros en el presupuesto que dejó heredado el gobierno socialista de la Junta de Andalucía para Linares, para la renovación del parque empresarial de Santana, pues tampoco se ha ejecutado nada. Recordaréis todos cuando venían por aquí, por la ciudad de Linares, iban a la puerta de Santana a reclamar, por ejemplo, la apertura del CISPI. Pues diputados, diputadas. ¿Y dónde están esos diputados y diputadas actualmente? Pues algunos de ellos están en el Parlamento de Andalucía. Por lo tanto, hablar de reclamar a las administraciones lo que en justicia le corresponde a Linares, creo que es hacer una política valiente. Y yo lo hago con transparencia. Yo le pido al gobierno de España, también se lo pido al gobierno del que fuimos parte, el gobierno de la Diputación Provincial de Jaén, que invierta en la ciudad de Linares para que los proyectos empresariales, para que los proyectos industriales, para que el apoyo a empresas nuevas, como se han instalado en los últimos años aquí en la ciudad de Linares, con apoyo, además, millonario, por parte de la Diputación de Jaén, pagándoles todos los servicios, todos los seguros sociales a los trabajadores durante dos años y haciendo apoyo y apuestas, por ejemplo, en CAF Santana, en Biodiesel Technology o en alguna de las empresas que se van a instalar en los próximos meses en la ciudad de Linares. Eso que hace la Diputación solicitaría que también lo hiciese el equipo de gobierno hacia la Junta de Andalucía y que no estuviese en cambio callado ante nefastas gestiones que se han acometido en la ciudad de Linares, como puede ser el cierre de varias líneas educativas, con lo que eso supone no de malestar para las familias que se han tenido que trasladar a otro colegio o también dentro de los centros por la carga de trabajo para los maestros y maestras de esos centros educativos, sino la pérdida de empleo también en la ciudad de Linares, que eso supone, o la pérdida de más de 250 contratos de trabajo en el hospital de San Agustín, o el cierre de comedores escolares que ahora han anunciado, lo he visto esta misma mañana, que se van a abrir el día 3 de febrero, cuando hace cinco días anunciaron que era el 20 de enero, o sea que ya tendrían que estar abiertos y no ha sucedido, cuando anunciaron que se abrirían en noviembre y que se abrirían en diciembre, y eso supone que más de 200 familias de aquí de Linares no tienen comedor escolar para sus niños y niñas, o que más de 20 familias, especialmente mujeres que trabajan en el ámbito de los comedores escolares, no tienen salario y además le hicieron una especie de chantaje para que no reclamasen el dinero que les debía la anterior empresa. Pues de la misma manera que yo se lo reclamo a mis compañeros de partido, a mis compañeros de gobierno en la Diputación de Jaén, sin ningún tipo de embague, me gustaría que también los miembros del Ayuntamiento de Linares que forman parte de ese equipo de gobierno y que son compañeros de consejeros de Ciudadanos o consejeros o el mismo presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular lo hiciesen. Pero sobre todo hay una cuestión que al Partido Socialista le preocupa y es el ámbito social, creo que es importantísimo. El que, como he dicho antes, desde el 10 al 20 de diciembre, toda la Navidad, familias de Linares no hayan podido celebrar de ninguna manera Navidad porque teniendo necesidades económicas especiales no hayan sentido el apoyo, el respaldo, como sí lo sentían con el anterior equipo de gobierno socialista y estén ahora mismo en el más absoluto de los desamparos, es una cuestión realmente traumática. El que haya todavía cortes de luz en el invierno, en estos días de frío, para familias que no pueden afrontar el pago de la factura eléctrica o cortes de agua para familias que no pueden afrontar el pago de la factura del agua cuando la empresa pública de Linares es precisamente una empresa sostenida con el 51% de los fondos por parte municipal, es decir, que es propiedad de todos los linarenses y de todos los hombres y mujeres y vecinos de nuestra ciudad, es una forma de hacer política, una forma de ejecutar la política realmente catastrófica. Por lo tanto, esa función de dar los servicios sociales, apoyar a quien más lo necesita en nuestra ciudad, pues creo que también debería ser un pilar fundamental, la atención a la dependencia. Por ejemplo, que nosotros aquí en la oficina del Ayuntamiento de Linares debíamos tramitar a aquellos que reclaman un derecho fundamental, porque está aprobado y está reconocido además dentro de una de las leyes fundamentales de nuestra comunidad autónoma y dentro del Estatuto de Autonomía, la atención a las personas dependientes, a las personas mayores o aquellas personas que tienen un problema de dependencia y no se ejecuta ni siquiera la tramitación del expediente para la atención a esas personas. En Linares se han perdido en este año de gobierno del trifachito de Andalucía, pues desgraciadamente cerca de 400 ayudas para familias con personas dependientes y eso supone la merma de la calidad de vida de esas familias, de esos hombres y mujeres que cuidan a sus familiares, pero sobre todo a la pérdida de un derecho fundamental de una persona mayor, de un hombre o una mujer o una persona dependiente que desgraciadamente la Junta de Andalucía lo ha dejado en la estacada y desgraciadamente este ayuntamiento desde el punto de vista social lo ha dejado también en la estacada. Y lo veíamos también ya finalmente en los últimos días. Asociaciones de Linares del ámbito social, especialmente del ámbito del feminismo o de la ayuda social, como puede ser Mundo Acoge o Con Fuerza de Mujer o también Cáritas, han dejado de recibir ayudas por parte de la Junta de Andalucía y también han dejado de recibir ayudas por parte del gobierno municipal. Sin ir más lejos, el primer teniente de alcalde, que por cierto se quedó cuarto en las elecciones municipales, también en una situación absolutamente extraordinaria, en el que el Partido Popular reconocía que no estaba capacitado ni para tener la alcaldía ni tampoco para tener la primera tenencia de alcaldía, sino que realmente su candidata era la tercera en calidad política dentro de los candidatos que habían hecho ese acuerdo de gobierno. Pues veíamos como desgraciadamente habían prometido, el candidato de Cilu, que iba a recibir Cáritas, entre parroquial, dentro de la ciudad de Linares, más de 4.000 euros que él tenía en su grupo municipal. Nosotros lo sabemos, hemos hablado con Cáritas, él les mintió. Pero lo importante no es que les mintiese a Cáritas, que ya es una desgracia. Lo importante es que esos fondos que prometió iban a llegar a familias de aquí de Linares que necesitan la ayuda especial que le llega a través de Cáritas. Mucho de ello, la alimentación en el comedor social que Cáritas tiene ahí en San Agustín. Pues sí, desgraciadamente no conocemos nada de las cuentas públicas. Nos hubiese gustado conocerlo y, bueno, tiene que pasar por un trámite administrativo, que es la publicación, el conocimiento, por ejemplo, de las diferentes asociaciones o la Federación de Asociaciones de Vecinos, que creo que es lo más lógico dentro de un ayuntamiento, el que los vecinos conozcan el presupuesto que se va a llevar para aprobarlo en el Pleno del Ayuntamiento y todavía ese oscurantismo hace que la Federación no lo conozca, que las diferentes asociaciones de vecinos no lo conozcan o que las diferentes asociaciones sociales no lo conozcan. Pero ni siquiera nosotros, los grupos municipales, conocemos cuál es ese presupuesto y estamos ya finalizando el mes de enero. Finalizar el mes de enero es que prácticamente uno de cada diez días del año ya ha pasado, uno de cada doce al menos sí que ha pasado y no sabemos cuándo se va a aprobar ese presupuesto. Tiene que llevarse también a las comisiones, a las diferentes comisiones del ayuntamiento, para que los diferentes concejales expliquen en la comisión ese presupuesto, para que nosotros desde los grupos de la oposición podamos hacer aportaciones y lo lógico también es que la tuviésemos con un tiempo suficiente para que la pudiésemos trabajar, para que pudiésemos dar difusión también y para que nosotros recogiésemos también las necesidades de las asociaciones y que esas asociaciones se sintiesen representadas por nuestro grupo en la defensa, en la votación, que a mí me gustaría que fuese por supuesto por parte de todos los grupos municipales a favor de ese presupuesto, porque todos hubiésemos podido colaborar en la redacción de ese presupuesto. Me temo que no está sucediendo eso y me temo que no va a suceder. Nosotros no tenemos ninguna información sobre el presupuesto municipal, seguimos ya con el presupuesto en vigor, que por cierto era el presupuesto que teníamos nosotros aprobado desde el año 2018. Me consta que los otros grupos municipales tampoco conocen el presupuesto. Me consta que hay discrepancias dentro del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Linares porque va a haber áreas que aspiraban a incrementar su presupuesto que van a haber mermadas desgraciadamente sus partidas para esa área y por lo tanto esas fricciones van a hacer que se puedan ejecutar menos políticas en la ciudad de Linares y tener en cuenta también que en este año pasado hemos visto como el presupuesto de 2018, el vigente en el 2019 y el vigente en estos días del año 2020, ha sufrido transformaciones, ha sufrido correcciones que precisamente no eran objeto de esas correcciones las personas que más lo necesitaban en Linares o las personas que iban a innovar en Linares, sino eran partidas que tenían que ver por ejemplo con la iluminación durante la Navidad que se incrementó más de 30.000 euros. Esto dará de sí mucho, os lo adelanto y además que se pusió la iluminación ya cuando prácticamente todas las ciudades y todos los pueblos de alrededor nuestro lo tenían y no lo digo de broma, Arquillo estaba completamente iluminado, Guarramán estaba completamente iluminado, Bailén estaba completamente iluminado, digo esto porque son ejemplos de ciudades que están gobernadas por la derecha como también está gobernado actualmente Linares y Linares no estaba iluminado, el día 10 de diciembre todavía no estaba iluminado, el día 24 de diciembre todavía había electricistas poniendo luces por la ciudad de Linares y hemos visto hasta hace pocos días como estaban todavía quitando la iluminación o como algunas calles seguían iluminadas, otras medio iluminadas durante la campaña de Navidad. Por lo tanto nosotros queremos que los presupuestos se aprueben, que se aprueben con prontitud, nosotros queremos apoyar esos presupuestos, queremos participar en los presupuestos y creo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares, Ciudadanos, CILU y el Partido Popular tendría que tener los oídos abiertos y la mente también abierta a entender que la mayoría de los linarenses y hombres y mujeres de la ciudad de Linares quisieron que el Partido Socialista gobernase la ciudad, es cierto que no está gobernando, pero sí que es cierto que recogemos la sensibilidad de muchos hombres y mujeres especialmente de las clases trabajadoras, muchos hombres y mujeres especialmente también de las clases humildes y muchos hombres y mujeres también de las clases formadas de Linares que tienen un proyecto para la ciudad como lo tiene el PSOE. Por lo tanto creo que sería una cuestión de sensibilidad, pero también de inteligencia política, el no hacer un gobierno rupturista, el dividir entre la derecha y la izquierda, sino el hacer que todos sumemos, el hacer que todos tengamos la información, el que haya transparencia y que esos presupuestos municipales sean los más ajustados a la realidad y sean unos presupuestos que beneficien a la inmensa mayoría o a todos los linarenses. Bueno, las partidas que tienen que ver con la creación de empleo deberían estar absolutamente reforzadas, las partidas que tienen que ver con bienestar social deberían estar absolutamente reforzadas, partidas que vienen del proyecto EDUSI que necesitan complementarse de alguna manera pues deberían estar también reforzadas porque hay que tener en cuenta que el proyecto EDUSI que fue modificado por el mismo equipo de gobierno que ahora lo ha modificado de nuevo para volver al origen real del proyecto EDUSI, es decir, el proyecto que estaba aprobado desde el año 2015 estuvo dos años de parón porque el anterior alcalde pues no veía con buenos ojos la ejecución de ese proyecto y les convenció a Ciudadanos, a CILU y al Partido Popular que votaron cambiar ese proyecto y que por cierto ahora han votado cambiarlo para traerlo a donde nosotros estábamos. Nosotros lógicamente hemos apoyado el que vuelvan al origen del proyecto EDUSI. Pero ese proyecto tiene partidas que necesitan ser complementadas y se necesitan ser complementadas de forma inteligente y con habilidad administrativa. Por ejemplo, la pista de atletismo de Mariano de la Paz, que según ha anunciado el concejal lo que va a sufrir es una remoción, una modernización de esa pista pero que se va a quedar en 250 metros. Cuando en el proyecto EDUSI existía la partida y existía además administrativamente suficientemente avanzado el proyecto la posibilidad de adquirir parcelas que están al lado de esa pista para poderla incrementar a los 400 metros e incluso un proyecto completo para hacer esa pista. ¿Qué podríamos hacer desde el Ayuntamiento de Linares? Pues complementar parte de ese presupuesto y además pedirle a la Junta de Andalucía, que hay unas partidas especiales para el ámbito del deporte, para las infraestructuras deportivas, el pedirle que le complementase esa pista. Sin embargo, han optado por la opción más cicatera de no hacer esa pista y, hombre, yo creo que ya lo saben los deportistas de Linares que usan esa pista polideportiva. Si se hace una remoción, si se hace una renovación, si se hace una modernización de la pista de atletismo de 250 metros, ninguno de los que estamos aquí vamos a ver en los próximos 25 años cómo ellos sí siguen gobernando, que no lo creo así, pero se puede hacer una inversión para hacer una pista de 400 metros. No tendría ningún sentido que yo hiciese aquí un muro de 600 metros, de 600.000 euros, para tirarlo después. Puede ser una desgracia. Pero sí que hay partidas que nos gustaría que se incrementasen, el ámbito del asociacionismo, el fomento del asociacionismo, el fomento de la participación ciudadana y también el fomento de la participación ciudadana en la redacción de los presupuestos. Y para eso hay que tener visión política y hay que trabajar los presupuestos desde los meses anteriores a que finalice el año. No lo ha hecho el equipo de gobierno y, desgraciadamente, nos tememos que lo que van a hacer es aprobar el presupuesto con prontitud, con urgencia y sin proyecto. Bueno, yo creo que la oposición ha tenido un trabajo complicado en el Ayuntamiento de Linares. Creo que lo habrá dicho todo el mundo que haya pasado por aquí, excepto quien esté gobernando. En primer lugar, por la falta de transparencia absoluta por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Linares. Hemos tenido que reclamar por vía telemática, por vía física e incluso con informes contrario al equipo de gobierno, que en pocos días haremos público, la falta de información y el injustificado cumplimiento por parte del equipo de gobierno de las normas más básicas de la democracia, que están en el Ayuntamiento, en el ROF. Nosotros tenemos derecho a tener la información, como lo tiene también la ciudadanía de Linares y, sin embargo, muchas cuestiones no se han hecho públicas. Más allá de esta falta de información, de esta falta de transparencia, de esta deslealtad hacia la ciudadanía de Linares por parte del equipo de gobierno, yo califico nuestra oposición, la de otros grupos y la nuestra, por una parte de una forma propositiva y, por otra parte, fiscalizadora, dejando en evidencia aquellos incumplimientos del equipo de gobierno, de sus programas electorales, que han sido muchos los incumplimientos, o de los incumplimientos incluso de esos 25 puntos a los que tú me hacías mención antes en ese nuevo acuerdo de gobierno, que, por cierto, no votó la ciudadanía de Linares. Nosotros somos duros en la parte de la oposición y entiendo que a ellos no les guste que seamos duros porque ponemos blanco sobre negro sus contradicciones, pero bueno, es la labor de la oposición y ellos deben entenderlo así. Hemos sido también propositivos. A nosotros no nos aprobaron una moción propositiva sobre el ferrocarril aquí, en la ciudad de Linares, sobre el ramal de ferroviario de Linares-Badoyano, pero también sobre que llegase el tren que viene de Sevilla a Jaén, el tren que viene de Cádiz-Sevilla a Jaén, que detuviese la última parada en la ciudad de Linares o en Vilches, cuando eso es cero euros de gasto para la Junta de Andalucía. ¿Y por qué no lo hacían? Pues porque ellos están gobernando en la Junta de Andalucía, porque querían tapar la vergüenza de la gestión de la Junta de Andalucía. Hemos hecho propuestas para el Pleno, o el VI, por ejemplo, y por no hablar solo de las mías, que ahora volveré a las mías, una propuesta sobre los talleres de mayores por parte de Izquierda Unida, que votaron en contra de la urgencia para ponerlos en marcha, esos talleres, y sin embargo ahora en los primeros días de año han tenido urgencia en ponerlos en marcha, cuando ha quedado al descubierto la mala gestión por parte de la concejala de Bienestar Social, pero votaron en contra de poder discutir, siquiera en el Pleno Municipal, sobre esos talleres, y podés poner negro sobre blanco cuál era la gestión que se estaba ejecutando por parte del Gobierno, era una moción tan propositiva como que ahora mismo el Ayuntamiento ha hecho lo que esa moción de Izquierda Unida decía, o mociones como las que hemos presentado nosotros, que todavía no hemos podido llevar al Pleno, porque el Pleno no ha sido convocado, pero que ya llevan más de un mes registrada en el Ayuntamiento de Linares, que es recuperar el Observatorio Económico del Ayuntamiento de Linares, un Observatorio Económico donde se puedan poner en público, además se haga de manera trimestral, los datos objetivos sobre la ciudad de Linares, el número de desempleados, el número de personas que están en ley de dependencia esperando ser atendidas, también datos económicos sobre la ciudad de Linares, el incremento del precio de la vivienda, el incremento o la bajada del precio del alquiler, el incremento demográfico, esas mociones son propositivas porque son buenas para la ciudad de Linares, no solo para que la ciudad de Linares tenga información fidedigna de qué es lo que sucede, sino para que también el mismo equipo de gobierno tome objetivamente las directrices, el mando de políticas que sean beneficiosas para la ciudad de Linares. O una cuestión que nosotros trasladamos al Pleno del Ayuntamiento, que fue el hacer una valoración objetiva de los programas de empleo que se desarrollan especialmente a través del coworking o de la Cámara de Comercio, por cierto que recibe unas partidas presupuestarias extraordinarias y son modificadas constantemente a través de los plenos del Ayuntamiento de Linares o como partidas de reconocimiento extrajudicial de crédito. Pero esos proyectos que, sin duda alguna, yo creo que son buenos para Linares, deben ser conocidos. La incidencia real que tiene sobre el empleo en la ciudad de Linares, la creación de empleo que tienen esos cursos sobre la ciudad de Linares o la creación de empresas que tienen sobre la ciudad de Linares. Pues eso se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento y, sin embargo, todavía no conocemos ninguna valoración, ninguna evaluación de esos proyectos. Nosotros, propositivamente, queremos conocerlos porque creo que entre todos y todas podemos hacer mejor la ciudad de Linares. Creo que entre todos y todas podemos aportar para que los proyectos sean mejores. Y para que aquellas cosas que haya que limar, que haya que transformar o que haya que cambiar, pues se haga con la total transparencia y también con la total connivencia de los grupos municipales. No creo que haya nadie en el Ayuntamiento de Linares tratando de poner palos a la ciudad de Linares. En las ruedas, como veía el otro día decir al alcalde de Linares. No lo creo, y lo creo digo con sinceridad. Creo que quizá ellos sí que deberían ver que no deben de poner palos al trabajo de la oposición, al trabajo de la fiscalización y al trabajo de la transparencia. Porque todos los 25 hombres y mujeres que se sientan ahí en el Pleno han sido elegidos por la ciudadanía. Y los 25 hombres y mujeres trabajan para lo mejor de la ciudad. Y especialmente quienes estamos también en otras administraciones, como por ejemplo yo, en la Diputación Provincial de Jaén, al que he tratado de arrimar, y de hecho lo he hecho el ASCUA a nuestra sardina, para que este año se incrementen los presupuestos que van a llegar al Ayuntamiento de Linares. Y que desde el área de gestión y recaudación he incrementado también las partidas que van a llegar a la ciudad de Linares. Hemos mejorado en mucho el ámbito y la capacidad de recaudación que la ciudad de Linares podría tener. Y además nosotros tenemos representantes en otras administraciones. Y le exigimos a esos representantes, como puede ser Laura Berja, diputada en el Congreso de los Diputados, que apoye cualquier iniciativa que llegue por parte del Ayuntamiento de Linares. Aunque no sea una propuesta del Partido Socialista aquí en el Ayuntamiento. Cualquier propuesta que llegue al Congreso de los Diputados y que sea buena para la ciudad, que no le quepa nada menos duda que va a ser apoyada por parte de la diputada Laura Berja. Los diputados representan a su territorio y representan a su territorio, tienen que estar en contacto, como ella lo hace, con la ciudadanía de Linares, con la ciudadanía de Jaén y especialmente, como es en su caso, en el ámbito de la igualdad o en el ámbito del feminismo. Pero también en el ámbito del empleo y la infraestructura. Ella es una ordua desmesora del sistema de ferrocarril y la especial incidencia que tiene que tener Linares en la comunicación con Madrid y también, lógicamente, con la Baja Andalucía. Por lo tanto, nosotros también creemos que los otros partidos, con sus representantes en otras instituciones, deben apoyar a los proyectos que salgan de aquí, de las ciudades de Linares. Nos hemos encontrado ya con el desagradable caso de que alguna diputada provincial, Ángeles Ferri, Ángeles Isáez, apoyaba en la diputación una cosa que luego aquí, en la ciudad, no apoyaba, como era, por ejemplo, la moción del ferrocarril. Una cosa un poco singular, al menos contradictoria. Y nos hemos encontrado también como representantes en el Parlamento de Andalucía, Ángela Hidalgo no apoyaba proyectos para las ciudades de Linares que llegaban por parte del Grupo Parlamentario Socialista o del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, de Podemos Andalucía. Una contradicción también que deja negro sobre blanco esa situación. Bueno, yo espero que la iniciativa territorial integrada sea un gran proyecto para la provincia y sea un gran proyecto para la provincia que tenga un eje fundamental como yo mismo defendí en el Parlamento de Andalucía como un eje fundamental a las ciudades de Linares y a nuestro entorno. Porque es difícil ya en este mundo globalizado entender que los municipios son solo faros en el territorio y son puntos. Nosotros estamos dentro de una red de comunicación que tiene que ver con Madrid, tiene que ver con el puerto de Algeciras y en ese sentido nosotros tenemos que ser, y por eso lo defendimos así en la ITI, un punto de referencia geoestratégica. Y en ese sentido también el puerto seco de Linares tiene que ser un punto de referencia estratégico para la provincia de Jaén pero también para Andalucía. Desgraciadamente el presidente de la Junta de Andalucía el pasado 10 de enero, hace muy pocos días, fue a Antequera y dijo que el puerto seco de Antequera era Antequera. Por lo tanto la Junta de Andalucía abandonaba el puerto seco de Linares que por cierto puso en marcha el gobierno socialista desde la propia Junta de Andalucía. El proyecto que tiene que ver más desde el punto de vista industrial con la ciudad de Linares, pues lógicamente es el parque empresarial de Santana. He oído ecos de que ahora el equipo de gobierno, y lo preguntaremos en el pleno, no apuesta por el parque empresarial de Santana sino que apuesta por llevarse todo el ámbito logístico a Guarromán. Una cosa que también nos llama la atención, que un equipo de gobierno municipal quiera llevarse el ámbito logístico a Guarromán. Sin entrar en debate sobre esa cuestión, que ya lo haremos en el pleno del Ayuntamiento de Linares, el parque empresarial de Santana necesita muchos millones de euros para modernizarlo y para ponerlo en el siglo XXI. Máximo si el ramal ferroviario va a llegar a la fábrica como efectivamente llega a las mismas puertas. Y si el transporte por ferrocarril es precisamente el transporte que más se va a fomentar desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista ecológico en los próximos años. Y creo que en esto tenemos que ser muy, muy sensibles tanto aquí en la ciudad de Linares como en todas las administraciones. Por lo tanto, el ferrocarril, la modernización del parque empresarial de Santana, hay dinero suficiente si ellos son hábiles en la negociación con el gobierno de la Junta de Andalucía para modernizar absolutamente la totalidad de los metros cuadrados de Santana y también hay dinero para el Puerto Seco y para el ramal ferroviario de Badollano. Hay partidas también que pueden estar destinadas a otras cuestiones como pueden ser la modernización cultural, la modernización turística. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir también que haya inversiones en cástulos. Tened en cuenta que actualmente la única inversión que llega a cástulos llega a través precisamente de la administración a la que yo represento, que es la Diputación Provincial de Jaén, más de 150.000 euros anuales para la modernización y también para la puesta en valor de los espacios. Por ejemplo, gracias a ese dinero se recuperó el León de la Puerta Norte, se techó, se cubrió el Mosaico de los Amores, se cubrió también la Basílica Pálico Cristiana o se ha excavado un espacio que es el más grande que hay ahora mismo en cástulos, el Área 1, se ha excavado y también se ha puesto en valor gracias a ese dinero de la Diputación. Y sin embargo, en este año 2019, que ha concluido el ejercicio presupuestario, la Junta de Andalucía no ha sido capaz de poner en marcha el proyecto para ejecutar los 150.000 euros. Por lo tanto, 150.000 euros que estaban destinados a cástulos se han perdido, se han esfumado por la mala gestión de la Junta de Andalucía, en este caso, en el ámbito cultural en cástulos. Creo que la ITI va a recibir también el apoyo de otras administraciones, no solo del Gobierno de España, al que me voy a referir a continuación, sino también proyectos que van a llegar a través de la Diputación Provincial de Jaén que ya están muy en marcha dentro de las mesas de trabajo. Yo, por ejemplo, estos proyectos de los que te he hablado ya los he trasladado en mesa de trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y me consta que la Diputación Provincial de Jaén va a hacer esas aportaciones para la ciudad de Linares. Por lo tanto, esa administración, la Diputación Provincial, apuesta claramente por la ciudad de Linares y apuesta claramente por la zona norte. Y se reclaman ahora los presupuestos que tienen que llegar de mano del Gobierno del Estado. Y se anuncian los 220 millones por parte de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que esos 220 millones estaban ya aprobados en los presupuestos del año 2018 de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es heredado, esa herencia que se dice a veces recibida, es heredado de un Gobierno socialista. Pero más allá de eso, nosotros desde aquí del PSOE y Linares lo tenemos claro también. Se lo vamos a exigir al Gobierno de la Nación. Se lo vamos a exigir. Y si no cumple, pues los pondremos colorados, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pero le vamos a exigir que esos 220 millones estén dentro de los presupuestos generales del Gobierno de España. Y se lo solicito también a los representantes, al menos de aquí de la provincia, que están allí en el Congreso de los Diputados, que apoyen los presupuestos. Si aparece esa partida en los presupuestos generales del Estado, si aparecen los 220 millones que le reclaman al Gobierno de España, como se lo reclamamos nosotros, pues que apoyen y que voten, aunque su partido vote contrario a esos presupuestos, pues que al menos el diputado de aquí, de la provincia de Jaén, del Partido Popular y el diputado de Vox, voten a favor de esos presupuestos. Como desgraciadamente no lo hicieron. Los diputados, en este caso la diputada del Partido Popular que había antes, o la diputada de Ciudadanos, votaron en contra de los presupuestos que recogían proyectos muy interesantes para nuestra provincia y proyectos donde recogían por primera vez partidas presupuestarias destinadas a la ITI. Y acabo con esto, que creo que es una parte que es importante recordar. Aquí en la provincia de Jaén ya hubo un plan activo, un plan activo que estuvo dotado de 1.400 millones de euros en los presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero, en los presupuestos del Gobierno Socialista en el Estado. 1.400 millones de euros, que se ejecutaron solo en parte, ¿sabéis por qué? Porque Mariano Rajoy entró a gobernar y el Partido Popular entró a gobernar y paralizó, eliminó absolutamente el plan activa Jaén. Por eso, permitirme que yo dude conociendo los gobiernos del Partido Popular, cómo ha castigado los gobiernos del Partido Popular a las ciudades linares por los resultados, siempre mayoritariamente socialistas en esta ciudad y los resultados también en la provincia de Jaén, cómo desde el Gobierno Central ellos han castigado a la provincia, cómo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía ahora mismo castigan a las ciudades linares y castigando a las ciudades linares están castigando a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, a las personas que viven en Linares, permitirme que dude de que haya ahí algo más de juego de palabras en esa reclamación al Gobierno de España. Si quieren los 250 millones de euros, los 220 millones de euros, perdón, que reclaman al Gobierno del Estado y esos 220 millones están en los presupuestos del Estado, que lo hagan negro sobre blanco, que voten sí, al menos esos diputados, a esos presupuestos del Gobierno que ayuden a recoger las partidas para la IT. Gracias.